Estoy aquí que voy a comprar el material escolar Así que voy a comprar las cosas No tengo ni idea de qué comprar Y empezamos Bueno, no sé por dónde voy a empezar Porque aquí hay muchas cosas Llega el drama Vamos a ver No sé, tío A ver, aquí están los libros O buscan mi libro de cita ¡Hola, amiguitis! En el vídeo de hoy estoy aquí Que voy a comprar el material escolar Y pues, ya estoy aquí en el Carrefour A comprar las cosas Nada, pues Vale, a ver, tengo un problema A mí delante de la gente me avergonzaba Y hay niños que me conocen Y está detrás de la cámara mirándome Y mira, a ver, me está mirando viejamente Viejamente Y vino a comprar material escolar Carrefour Voy a entrar a cuartos, ¿vale? Para la gente que no lo sepa Así que voy a comprar las cosas No tengo ni idea de qué comprar Empezamos Bueno, no sé por dónde empezar Porque aquí hay muchas cosas Y no sé si coge el libretto o archivado Es que yo siempre coge el archivado Pero si me sale, si me sale la hoja Se me pierde, se me rompe Entonces quiero cobrar libras Pero es que 8 libras llevadas a la escuela Me van a pasar la taza Bueno, a ver, no voy a ir A la parte de los lápices Y eso va a empezar por los lápices Y yo por... Vale, voy a coger estos bolis Que trae de todos los colores Ese año me los quiero comprar Para subrayar y cosas de esas No me acuerdo que yo tenía esto Eso lo tengo yo Yo lo tenía que echar aquí De todos los colores Ah, no me acuerdo De hecho creo que lo cogí en un vídeo Creo que lo cogí en un vídeo Que hice con mi prima cogiendo en materia colada Llega el drama Vamos a ver Libreta o archivador No sé, tío Yo voy a intentar ser un poco más organizada Chicos, es que además los colores de la libreta son muy feos Yo lo quiero tener bonito en materia Así que yo quiero coger un archivador E intentar ser más organizada Así que yo voy a coger este Que es el color que más me gusta Bueno, aquí están los lápices Voy a coger estos Y pues he hecho Que es tipo un rotulador negro Para subrayar y coger esos Voy a coger estos subrayadores Que yo tengo de subrayadores De la firma, muchísimos Pero la verdad es que no sé dónde están O sea, los tengo que poner en la parte Así que me los voy a comprar Todo el nuevo y gacho Y aquí creo que nada más Así que vamos a seguir por aquí Vale, la agenda A ver Vale, voy a coger esta Que este color es mi color favorito Y bajo con la libreta que tengo Que me mandé a Rondeo Voy a coger estos que me encantan Y así pues los tengo Y gomas Quiero coger Los separadores Voy a coger separadores Para archivar No son colores parcel Pero es que no hay Y los que yo tenía El año pasado de colores parcel Eran de papel Y se rompían Así que voy a coger Estos cuantos hay Vale, hay de sobra También quiero coger una tarpita Para meter todas las fichas Porque si no se me pierden Aquí creo que voy a coger A ver Yo creo que voy a coger de estas Que te viene con los forritos Para meter la ficha Aquí meto de una asignatura Aquí de otra Voy a coger este negro Porque no hay colores más bonitos Y además aquí Puedo meter fotos Así que perfecto Bueno, vamos allí Que hay más cosas Tipo de materia escalada A ver si me falta algo Porque es que no sé Si se me ha olvidado algo Así que vamos allí Que hay más que más Vale, es un posti Aunque los posti siempre me Ay, esta es el chucho que yo tengo Tengo este pero es morado No sé si me va a caber Todo en venda Cógete otro Es que dos chuchos Tampoco voy a tener Yo tengo dos Aquí una capunta Y la coge de estos Que son plateados Que son los que yo siempre llevo Ay, tía Pero estos verdaderos Son súper monos Yo creo que los voy a cambiar Voy a coger estos Y los voy a cambiar para el otro Que son mucho más gordos Estos son más monos Que sí Además estos me cambian Todo en el chucho Así que Los cambian Bueno, ahora voy a coger Clip Cojo de color La aroma mono Voy a coger estos clip Cuando tenga que entregarlo a la libreta Pues ponerle el clip A la ojo Y de hecho voy a coger Chinchetas Seguro que voy a coger la chincheta Para pegarla en el En el beso En el pulso Para ponerlo Y pe, yo voy a coger esto Esto grande O sea, esto de bole Que me gusta más que lo otro Y voy a coger una tijera Porque siempre la tengo que pedir Ay, me compré un compas Que nos va a hacer falta Más tarde o más temprano No lo voy a coger No lo voy a coger No lo voy a coger Cuando te haga falta Te acordarás de mí Cuando te haga falta Te van a acordar de mí Ya está Ya está Ya está Hola amigos Que no he salido yo en el vídeo Quería salir A ver si me olvidarán algo o no Aquí están los libros Vamos a buscar mi libro A ver si está Ay, vamos Venga Aquí está Ay, qué mal Tú Tú Yo 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 Mira Mira yo 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 Indie Indie Telma Telma Novena edición Novena edición Dios Novena edición Muchachos Dios Os amo Os amo Voy a hacer una foto Para Instagram Bueno pues esto es lo que he comido La verdad es que no sé si se me olvidará algo Ahora le daré un repaso Porque seguro que se me ha olvidado algo Y mochila pues ya tengo Voy a coger la del año pasado Porque está nueva Porque yo quiero tenerlo todo super ordenado No perder los bolis No perder las cosas Ya sabéis Pero al final Ya veré Informado por Instagram Las cosas que pierdo Y todo Que seguro que se me va a perder todo Y no lo voy a tener ordenado Y nada Espero que no vaya bien Con el archivo ¡Suscríbete! 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 Que no sé si las cuantas de las naturas tendrán Tengo que coger dos dejes El problema es que ahora son de los mismos colores ¿No? ¿O no? No sé Chicos ¿Qué gusto más? ¿Qué sois? ¿Timpaste? Es el team favorito. Yo creo que soy team favorito. Es que no sé, es que si le he cogido todo pastel, no sé ahora coger la libertad favorita. O lo que puedo hacer es coger con los pasteles esta amarilla. No sé qué hacer. Vamos a ver. Me voy a comprar la materia con la iPad a esto. Espérate, ¿cuántas en la cultura hay en mi cuarto? ¿Qué letras? Está. Lengua, Matemática, Inglés, Geografía, Educación Física, Historia, Griego, Economía, Geografía. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Yo creo que está bien. Mirad qué bonitos. Dios. Qué chula. Bueno, hasta chicos, aquí le voy a todo el material. Espero que no se me haya olvidado nada. No sé, ahora le daremos un repaso. Y pues nada, aquí voy a despedir ya el vídeo. Pero bueno, nada, que espero que os haya gustado un montón todo lo que haya comprado. Ya os contaré cómo me va en cuarto. Por echar más y todo eso. Y haré más vídeos sobre el instituto. También grabaré el primer día. Y pues ponerme en los comentarios los vídeos que queréis que haga sobre el colegio y todo eso. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.